Es más de lo mismo, este análisis se hacía cada dos años, todos los eneros, que Perú quedaba afuera de un subamericano sub-20. Lo que pasa es que en el 2021 lo salteamos porque no hubo subamericano. Nunca hemos clasificado, solamente dos países nunca han clasificado a un mundial sub-20. Bolivia y Perú. Venezuela ha ido, Ecuador ha ido, todos los demás. Nosotros hemos sido mundiales sub-17, pero nunca un mundial sub-20. En sub-20 se hace más evidente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, los chicos son los últimos culpables. Ahora, no tengan duda que estos son los mejores chicos que hay. O sea, no es historia de no, no, hay, hay, o sea, podríamos discutir la titularidad de uno, de otro. Habrá algunos que se quedó, que podría ser mejor que este, mejor que el otro, pero Argolla, no, que van los amigos de tal. No, 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 estos son los mejores que hay. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! A mí me sigue entristeciendo ver a Perú perder en cualquier categoría. Para mí todavía no aplica el no estás acostumbrado, pero cuando hemos ganado en sub-20, para mí todavía no aplica. Siempre me vienen los partidos con ilusión de que ese día lo puedan hacer mejor. Y creo que hoy lo hicieron, sobre todo el segundo tiempo, mejor que el partido anterior, en ataque. Perú pudo llevarse un puntito sobre el final con el cabezazo de Pinó. Pudo llevarse el puntito, hizo un mucho mejor segundo tiempo que los partidos anteriores. Normalmente se caía en el segundo tiempo, ahora, claro, con la obligación del resultado, mejoró. Pero mejoró no alcanza. No alcanza, la distancia sigue siendo grande, las limitaciones siguen siendo muy evidentes y uno se pregunta hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser una categoría donde sea difícil ver un progreso sostenido? No, porque lo de la categoría de Amet fue una isla. Lo de la situación de Amet, que por goles no clasifica Perú, termina siendo una isla. No termina siendo la consecuencia de un trabajo, sino la coincidencia de una muy buena generación y de un buen trabajo de Amet con esa categoría. Entonces, sí, yo sigo viendo los partidos de Perú en sus diferentes categorías, con la ilusión. Puedo conocer todo el trasfondo, puedo conocer la ausencia del proyecto, puedo estar muy al tanto de todo lo que ocurre. Pero cuando me siento a ver un partido de Perú en cualquier categoría, siempre tengo la ilusión de que algo mejor puede ocurrir. Entonces, y eso juega para bien y juega para mal, ¿no? Es que, de verdad, yo creo que ya yo lo que dije sobre la sub-20, ya lo dije todo ya. No, no. Ya los chicos deben estar dolidos, ya incidir y darle vuelta, hermano. Pero habrá más sub-20. Es que esto para no es ninguna sorpresa, y van a pasar 10 años y va a seguir siendo igual. Lo peor es que van a haber más sub-20. Eso es lo que digo, habrá más sub-20 y... Entonces, yo no quiero... ¿Y por qué otras selecciones sí y por qué la nuestra no? O sea, ¿por qué la nuestra nunca encuentra ese camino? Porque en este país no se forma bien a los futbolistas. Punto. Es así. Y las razones ya las conocemos. Entonces, hay esfuerzos, en algún momento, que te pueden dar siquiera una ilusión de, ah, acá se está haciendo algo más o menos bien, acá... Pero en el fondo, no. Y ocurre todo a él. Es siempre lo mismo. Y esto no va a cambiar, mientras que los clubes no formen realmente futbolistas profesionales. Así de simple. Y, obviamente, esto va ligado con todas las cosas que hemos hablado, con el nivel de competencia, todo. Entonces, claro, si hay un club que forma medianamente bien, y ese club juega contra otro, que recluta a sus jugadores una semana antes de que empiece el torneo, y le meten el primer partido 14-0, ¿qué nivel de competencia tiene ese club que formó un jugador medianamente bien? Ninguno. Pero, ¿me puedo autocensurar? Claro. Sí. Porque me voy a deprimir, vengo bien. Claro, correcto. Me van a dar bien. Obvio, 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 obvio. Levantando el ánimo. Ya quiero que se fue el torneo, ya quiero que haga fútbol, ya quiero muchas cosas. Y lo de la 20, los últimos culpables son estos chicos. Totalmente. Los chicos son víctimas de un sistema que no funciona. Pero, ¿qué hacemos para que el sistema funcione? Muchas cosas. Para comenzar, creo yo, a invertir bien la plata. Hay que ponerla donde hay que ponerla, ¿no? Y los chicos merecen una inversión en donde se prepare a los técnicos, o sea, a los jugadores con técnicos que trabajen a tiempo completo, que tengan buen nivel, bla, bla, bla. En todas las categorías. O sea, no estoy hablando de la selección que trabaja en la 20, ¿no? Al contrario, hablo de la que trabaja en la 17, en la 15 y hacia atrás, en los clubes también. Todo, todo eso... Es que en realidad los clubes forman. Claro, todo eso hace que el producto, el jugador que sale, sale bien formado. Pero, si no hay un sistema que privilegie el trabajo profesional en esas categorías, el último culpable es el chico. Esto que jugaron el día de hoy, que los vi tan mal, ¿no es cierto? Son los últimos culpables. Si cabe la palabra culpable. Son víctimas de un sistema ineficaz, que no es de ahora, sino desde que tengo uso de razón. Ok, invertir mejor presupuesto es una de las... Sí. Una de las soluciones que tú planteas. Obvio, obvio, obvio. Por eso digo, no me hagas hablar, porque si con eso me pongo a hablar... Pero la gente quiere que hables, ¿ah? No, no sé. O puede ser, pero ¿para qué? Es obvio para todos que está mal... A ver, es obvio para todos que la... O sea, lo que se organiza como fútbol menor está mal, ¿no? Sí, claro. Y lo que se invierte en ese rubro, en el fútbol de Perú, es insuficiente. Totalmente insuficiente. Pero... Y otras cosas más. Pero seamos realistas. Eso va a repercutir de acá a algunos años en el fútbol... En el fútbol de primera, en el fútbol de nuestra selección, de primer equipo. No necesariamente, pues. Porque ese es el tema. Porque hay muchos jugadores que teniendo un nivel, digamos, un poco para encima del resto, tienen la suerte de poder emigrar. Y esa gente, si es que no sale ya muy mayor, termina de formarse en el extranjero. Ejemplos en muchos. Y esos son los que finalmente terminan regresando a la selección. Y si tienen la suerte de encontrarse con un entrenador que puede hacer algo positivo con ellos, terminan teniendo... Yo puedo añadir una cosa. En el primer equipo, buenos resultados. Hace poco tiempo, Venezuela fue protagonista del Mundial 20. Ni siquiera de los americanos. Del Mundial. Sí. Quiero segundo, ¿no? Sí. Pierde con Inglaterra en la final. ¿Ustedes creen que en Venezuela hay más plata para preparar chicos que acá? No. No, ¿no? No. Están más organizados que diferentes. Y produjeron una generación que hoy día compite en la selección principal, que son esos chicos. Entonces, esa mancha es proveniente de la 20 del año 2016. Y yendo en retrospectiva, esa 20 no le va a dar un resultado positivo en las siguientes clasificatorias, donde tal vez hay un cupo y medio más, donde tal vez... Ya le dio resultados. Ya tiene jugadores mejores. Ya le dio resultados porque Venezuela... A ver, el objetivo de Venezuela es diferente. Ya pasó de ser el último a ser el séptimo sexto. Claro. Ya le dio resultados a esa generación. Ahora le puede seguir dando más resultados todavía, si mantienen esa chamba. Yo hago una pregunta para Lelila. Pues sí está conectado esto. No es más negocio, no es negocio. Si en Venezuela es negocio porque nadie invierte en el fútbol, solamente como una obra de caridad. Si invertirán en el fútbol en Venezuela, lo que hayan invertido. Y los que hayan invertido porque lo ven como un negocio que les va a traer beneficios. Aquí, aquí es recontra negocio. Aquí es recontra negocio. Lo que pasa es que tienen que ir de la mano con la gestión, con la visión y con los valores. Bueno, es más de lo mismo, ¿no? O sea, este análisis se hacía cada dos años, todos los eneros, que Perú quedaba fuera de un subamericano sub-20. Lo que pasa es que en el 2021 lo salteamos porque no hubo subamericano. Nunca hemos clasificado, somos solamente dos países que nunca han clasificado a un mundial sub-20. Bolivia y Perú. Venezuela ha ido, Ecuador ha ido, todos los demás. Nosotros hemos sido mundiales sub-17, pero nunca un mundial sub-20. En sub-20 se hace más evidente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, los chicos son los últimos culpables. Claro. Ahora, no tengan duda que estos son los mejores chicos que hayan. O sea, no es esa historia de no, no, hay, o sea, podríamos discutir la titularidad de uno, de otro. Habrá algunos que se quedó, que podría ser mejor que este, mejor que el otro, pero Argolla, no, que van los amigos de tal. No, 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 estos son los mejores, ¿qué? Y como dijo ayer Betoqui, alguno de estos va a llegar a la selección mayor. Lo que pasa es que las selecciones de mayores pueden ser, las buenas selecciones de mayores pueden ser consecuencia de procesos o no. O también puede ser consecuencia de un buen entrenador que convence a un grupo de determinados jugadores y termina siendo de algo que es difícil en una selección mayor, que es hacer un buen equipo. Como lo hizo Garek. Garek es un buen equipo de Perú. Y no lo hizo con precisamente los jugadores que estaban en el exterior, después terminaron yéndose al exterior. Lo hizo con jugadores que jugaban en el medio local y con algunos talentos muy importantes, pero que sabíamos todos que los teníamos. O sea, sabíamos que Pablo Guerrero era un crack, que eventualmente Farfán era un crack. Después Garek tuvo un mérito, no vamos a sobreanalizar a la selección del 2017-2018, porque ya hemos hablado hasta la saciedad de eso. Pero hoy el equipo mostró un poquito de rebeldía al final. Cuando entraron los dos puntas con Otoy y con Pinot, pareció que estábamos un poquito más cerca del empate. Yo creo que Paraguay... Paraguay es un muy Paraguay. A mí cada vez me impresiona más cómo las selecciones cada vez parecen más a lo que su esencia lo dice Paraguay. Paraguay nos regaló la pelota, nos hizo un gol a los 30 minutos del primer tiempo, una de las pocas que llegó. Después no le interesó, llegó normal y se defendió cómodo. Incluso los buenos futbolistas que ha tenido, que tiene Perú... No, pero Carrillo mostró algo, ¿no? ¿Es un americano de Arequipa? Uy, la gente no sabe las cosas que decida de Carrillo. Pueden haber dicho eso, pero yo los vi, yo estuve ahí y yo vi que Carrillo hizo algo. Por encima de los demás, jugó mal. Perú jugó mal. Perú jugó mal. Pero Carrillo y Ciccosa de Ferri, el Uruguayo. A lo que voy es que aún en ese equipo que estaba... Era medio caótico ese equipo, ¿no? Bastante. No entremos en detalles, pero aún en ese caos, aún jugando mal, Carrillo jugó por encima de cualquiera que había visto hoy día. Y Cueva en su jugar mal también jugó por encima, en su caos también, por encima de cualquiera de ahora. Te lo digo, o sea, hasta Bazán, que jugaba en ese equipo, jugó mejor que cualquiera de los ahora. Porque encaraba caóticamente, pero por lo menos buscaba encarar. Hoy día no veo esa impronta, esa... No veo. No hay. Claro. Yo pensé, por ejemplo, y a ver, está bien que sean chicos y yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, hay que saber que no se les ha dado las herramientas necesarias para enfrentar un torneo como este. Pero sí esperaba más de algunos. A quienes he visto en Primera División, a quienes he visto en Copa Sudamericana, Kenji Cabrera, por ejemplo. Que asume un poco más el protagonismo después de la experiencia que ha tenido. Sí lo esperaba. Hoy fue un poquito mejor. Es que, Michael, ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo tu punto y es absolutamente válido. Porque tampoco, a ver, ya son profesionales y también... A ver, si es que corresponde una crítica, corresponde una crítica. Yo estoy de acuerdo contigo. Y yo me uno a tu crítica. Pero si me pongo del otro lado, digo, el fútbol es un deporte colectivo. Y el colectivo es el que termina potenciando a un jugador. Necesitas a alguien que te habilite. Porque, claro, lo que le estamos pidiendo, o lo que yo le pediría a Kenji Cabrera, es que muestre algo de lo que mostraba cuando jugué en Melgar. Pero si de pronto no tiene compañeros como los que tiene Melgar, es bien difícil que salga. Y, ojo, lo mismo se aplica para alguien... Yo me respiro a algo más, ya. Totalmente aguardado, tío. 100% aguardado, tío. Y, ojo, ¿aplico lo mismo para alguien a quien... Y esto lo voy a decir con todas las letras. A quien tú has destacado bastante, que es Catriel, este... ¿Para mí? Nada. Nada. Para mí. Pasos. Sí se nota que... Sí, pero... Se nota... Para mí es el mejor... Para mí es el mejor... Para mí es el mejor... Para mí es el mejor de las herramientas. Yo digo, Dios santo, o sea... Bueno, no siempre las ha utilizado de la manera correcta, pero se nota que es el que tiene más herramientas, más recursos. Ahora, totalmente de acuerdo contigo con la parte colectiva, pero estamos hablando también de la confianza, ¿no? Uno espera que muestren un nivel más alto de confianza por la experiencia previa, que no es demasiada, pero que es mayor a la de los compañeros. Sí. Sobre todo cuando el equipo no responde... Claro, que tiene que hacer algo solo. Hay que basarte en alguna individualidad. Mea la confianza para que preocupes. Mea la confianza para ejemplar. Uso. Sí. Sí.